Esas mujeres que dicen que son muy impulsivas, enojonas, que levantan la voz mucho, aunque no lo creas, son las más leales, son las más sinceras, son las que te van a decir la verdad siempre, aunque les duela. Y eso lo hacen porque le importas, porque te ama, porque te quiere, porque necesita decirte lo que quiere que cambie en ti. Necesita desahogarse y soltar todo lo que le duele o le incomoda. Así que si quieres buscar una mujer que te mienta todo el tiempo, que te engañe, búscate una mujer que siempre quiere evitar las discusiones, que finja ser una buena persona aunque no lo sea. Esas mujeres que son enojonas, que son difíciles, que son impulsivas, son las más leales, las más amorosas y sinceras de todas. Puede que a veces parezcan un reto que su carácter fuerte te ponga a prueba, pero detrás de esa coraza hay un corazón lleno de amor y sinceridad. A esas mujeres no se les anda con rodeos, dicen lo que piensan y no tienen miedo de expresar sus sentimientos. Y eso, créeme, es un regalo que muy pocos hombres saben valorar. Una mujer así te muestra su lado real sin filtros. No está preocupada por aparentar algo que no es. Si algo le molesta, lo vas a saber. Si algo le hace feliz, también lo vas a saber. Su honestidad puede parecer aplumadora, pero en realidad es un reflejo de su integridad. No te va a dejar en la oscuridad, ni te va a hacer adivinar lo que está pensando. Cuando con ella siempre vas a saber dónde estás parado. Dicho esto, estas mujeres son las más leales. Ese carácter fuerte no les permite traicionar a quienes aman. Si te ha elegido para estar a su lado, puedes estar seguro de que estará contigo en las buenas y en las malas. No te va a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles. Ella va a estar ahí, luchando a tu lado, va a estar ahí enfrentando todos los desafíos con la misma pasión y determinación que pone en absolutamente todo lo que hace en su vida. Son amorosas de una manera que pocas personas entienden. Su amor no es superficial y no es efímero. Es un profundo y real amor. Te van a amar con una intensidad que puede ser abrumadora, pero que también increíblemente gratificante. No están interesadas en amores a medias, en relaciones tibias. Si está contigo es porque te ama de verdad y te dará va todo su corazón y lo va a hacer sin reservas. Y son sinceras. No te van a endulzar la verdad ni a decirte lo que quieres escuchar. Te van a decir lo que necesitas oír, aunque te duela. Y eso puede parecer duro, pero es una muestra de su respeto por ti. Prefieren ser honestas y directas antes que permitir que vivas en una mentira. Su sinceridad es un testimonio de su amor y de su compromiso con la relación que tienen contigo. Estas mujeres saben lo que valen y no van a conformarse con menos. No van a perder el tiempo en esas discusiones que no tienen sentido, en esas peleas absurdas, en esas relaciones que no la llevan a ninguna parte. Si estás con una mujer así, más vale que sepas apreciarla. No intentes cambiarla ni hacerla encajar en un molde que no es para ella. Aceptala tal y como es, con su carácter fuerte y con su corazón inmenso. No son mujeres para cualquiera. Requieren de alguien que sea fuerte, de alguien que sea seguro y que no se asuste ante esa su intensidad. Necesitan de alguien que las valore por quienes son y que no intente apagar ese fuego. Si tú eres capaz de estar a su altura, vas a descubrir un amor que pocos tienen la suerte de experimentar. Así que la próxima vez que en tu camino te cruces con una mujer así, difícil, impulsiva, no la juzgues tan rápido, detente un momento y mira más allá de ese carácter fuerte. Vas a descubrir una mujer que es leal hasta la médula, amorosa de una manera que pocos entienden y sincera hasta el final. Una mujer que vale la pena, que te va a amar con todo su ser y que va a estar contigo en cada paso del camino. Estas mujeres no están aquí para hacerte la vida fácil, están aquí para hacerte la vida real. Te van a desafiar, te van a hacer crecer y si tienes la suerte de ganarte su corazón, te van a dar una relación que va a ser una aventura increíble. porque las mujeres que son difíciles, que son impulsivas, son sin duda las más leales, las más amorosas y las más sinceras de todas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.